Creo que es muy importante, lo incito a que sigan haciendo más cosas. La cultura todavía hay que desarrollarla más, sobre todo en las poblaciones. Pretendemos hacer todo un programa para toda esa gente que no puede asistir acá o que por diversas razones le es difícil asistir o venir al centro. Sobre todo la gente de Chiancito, la gente de Javiera Carrera, la gente de Cerro Verde. A toda esa gente que está imposibilitada de la cultura, vamos a tratar de hacer todo lo posible y hacer toda una jornada, unas embajadas culturales ahí a esa gente. Doy gracias. Este es el segundo Clotario Blesque, va para la casa. El primero lo tuvimos con el grupo Andino Aiyú, que también estuvimos una vez aquí, presente, en este lindo espectáculo, hermoso y bello. Bueno, dar las gracias a ustedes por la colaboración y por todo lo que han entregado a este espectáculo. Muchas gracias. Creo que la mozaña está latente en el aire. ¿Qué mejor que eso? El hecho de estar presente hoy día, de estar apoyando estos encuentros, creo que a nosotros nos da mucho más ánimo. Es aquí donde se muestra realmente el sentido del trabajo, del esfuerzo, ¿no es cierto?, concomunado que hacen los jóvenes. Luchito, ¿qué más presentación? Él ha venido desde los Andes a estar presente con nosotros. Él nos quiere entregar también el canto, ¿no es cierto?, que ha venido cultivando. Yo quiero dejar que él se presente en este escenario con ustedes, Luis Barra, Lucho Barra. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 Yo pienso que todos somos de paso en esta vida y tenemos que, lo que sabemos, entregársela a los demás, para que los demás aprendan y para que este pueblo no siga así, hundido, sino que tengamos que seguir haciendo cosas para que los demás puedan hacer. ¡Gracias! 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 Un amigo por ahí me dijo, ¿por qué no haces esa canción que hiciste una vez? Y le hiciste a un gran amigo que ya no está con nosotros. Queríamos carne y pero está en vida. ¡Gracias! 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 Él pensó que arañando la tierra podría surgir, el destino en una pasada robó su vivir. Se ganó el cariño de la gente y cantó con lo suyo el amor y de paso dejando una muella en esta canción. Un amigo se fue y nosotros aquí a seguir la tarea, la tarea de vivir. Y un amigo se fue y nosotros aquí a seguir la tarea, la tarea de vivir. En mi pueblo se muere la gente a tan corta edad, el destino o la mala suerte, cuál es la verdad. Un amigo se fue y nosotros aquí a seguir la tarea, la tarea de vivir. Y un amigo se fue y nosotros aquí. Un amigo se fue y nosotros aquí a seguir la tarea, la tarea de vivir. Un amigo se fue y nosotros aquí a seguir la tarea, la tarea de vivir. Yo siempre he pensado que pocos homenajes se le han hecho a cantores tan populares. Por ejemplo, siempre me acuerdo de Víctor Cara. También me llama la atención el hecho de que no se haya esclarecido o todavía no se esclarezca la situación de Víctor Cara en el sentido de su muerte. Todos sabemos que murió por la dictadura. A mí me parecen las aguas muy suaves, no sé qué. ¿Qué pasa ahí? Música ¿Voy a hacer un cigarrito? ¿Acaso tengo daño? Si no tengo de dónde salgo, lo más cierto es que lo vi. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, 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 voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fui por toda cola y recogara el que quiera. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, 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 voy a hacerme un cigarrito. Luisa. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Y me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay. Y me querí, ay, 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 ay. Y me querí, ay, 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 ay. Y me querí, ay, 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 ay. Y me querí, ay, 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 ay. Y me querí, ay, 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 ay. Y me querí, ay, 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 ay. Y me querí, ay, 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 ay. Y me querí, ay, 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 Si me esperan y no volví Si me esperan y no volví Si me esperan y no volví ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se escuchan? Sí ¿Quieres? ¿Nos disto de nuevo? ¡Vamos! 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 No podía estar ausente nuestro padre Ignacio ¡De alguna manera! ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¿Por qué pasó? Después de estar ausente porque... ¡elle se la jugó en aquello tiempo! Y yo pienso que si hubiese estado vivo, vivo me refiero en carne, está en espíritu para nosotros, se la habría estado jugando para todos. Entonces, vamos a hacer esta canción que dice así, que la hizo él. Bien italiana. Si un día me iré de ti, no olvidaré jamás, pura ni nada. Los ceros son el río bajando al volante, más que el sol. El corazón me dice que un lugar tan lindo lo hallaré. Porque un verano junto al sol, se desplendó mi gran alumno. Urán y la acuérdida. Urán y la acuérdida. La gente vive y muere sin admisiones. Esperando con paciencia días regores. Los niños van descansos por las calles. Esperando con paciencia los comedores. Si un día me iré de ti, no olvidaré jamás, pura ni nada. Los ceros con el río bajando van llorando hacia el mar. El corazón me dice que un lugar tan lindo lo hallaré. Porque un verano junto al sol, se despertó mi gran alumno. Y ha änge ilí 393. Y la acuérdida. ¿Cómo suena ese público? ¡Gracias! 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 El corazón me dice que nunca tan lindo lo hallaré Porque un verano junto al sol se despertó mi gran amor Urani lago Urani lago Urani lago Urani lago Urani lago Urani lago Muchas gracias, Urani lago Muchas gracias, Urani lago Muchas gracias, amigos Un grato placer, una emoción estar con ustedes En Urani lago Esta canción la canto en toda la quinta región Porque es de Urani lago y mierda Urani lago El padre Ignacio, nuestro padre que nos formó Por eso estamos aquí Urani lago Urani lago En Urani lago Estamos hablando de artistas distinguidos Él fue uno de los galardonados En la versión pasada De lo mejor de lo muerto Quiero dar un aviso Publicitario Me dicen de que hay unas ricas empanadas por ahí Unas repillitas Con pebre Y un rico navegador La visión El valor Del hombre Hacen de que Nuestra vida cotidiana Un aplauso Un aplauso de despedida para Luis Barra por favor La visión y el valor del hombre Hacen que nuestra vida cotidiana tenga sentido Por la vivencia Por el andar Y el despertar de todos los días Saber que estamos vivos No es orgullo Ni una Visión antojadiza De que nosotros muchas veces El no saber Observar la vida Se nos quedan muchas cosas de lado Vive tu día como si fuera el último día de tu vida Intensidad La expresión de la tierra Como decía al principio Conectarse con ella Significa Que nosotros estamos dando De un lenguaje simple De la nota simple A la expresión divina y humana Quiero dejar en este escenario A un hombre que también fue distinguido En este escenario De lo mejor de lo nuestro Y que pese a las adversidades que él ha tenido Le sigue en pies Y con mucho valor No ha estado ausente Muchos amigos No han estado ausentes De prestarle El apoyo sincero Creo que él necesita Un apoyo mucho más Sincero Y más abierto Pero sin embargo Él ha estado en diferentes escenarios Se ha Se ha expresado Ha difundido su visión De hombre No es cierto De la tierra Yo quiero dejar en este escenario Con un fuerte aplauso A Hugo González Como El pichilemino A Hugo González